hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al mundo Pixar y esta vez nos vamos de fiesta chicos con los raptor pues estoy ahora tengo el más alto en 58 tengo uno en 42 uno en 23 uno en 41 uno que está más bajito que está guardado no lo he sacado y este que es 49 que se está tameando pues vamos a salir de fiesta todos juntos vamos a ver vamos a ver cómo matamos los cinco bicharracos me quiero montar en el más pequeño para que el 58 pueda matar vamos a ver si se me va a resultar bien porque normalmente yo me alejo y los demás que vayan y ataquen me he tenido un poco de suerte que no me ha atacado el fantasma otra vez pero bueno luego mira todos los árboles que han salido voy a esperar que entre mi compi para ver si entre los dos podemos hacer bien sea un directo un vídeo que es loco ferreo y quizá hagamos un directo esta misma noche quizá en el canal de él lo voy a poner abajo para que estéis atentos porque a veces lo podremos hacer en el de él a veces en el mío sólo para que estéis atentos este está a punto de subirse voy a decirles que me sigue a ver por aquí vamos a ponerlos aquí como en fila o algo o vamos a ponerlos de este lado para que no molestien vale uy va a haber una super fiesta aquí aquí ok 41 42 un 49 imagínate tú y el 58 el más alto que tengo pues esta jaula me sirve a esta mega trampa que tengo aquí ya sabéis es una manera bonita de hacerlo bastante sencilla de pillar bichos luego voy a aprovechar buscar madera llenarme de madera como ellos aguantan peso se está tameando se está tameando vamos bien vamos bien vamos a ir buscando esto los pajaritos estamos bien no sé si alejarme un poco son más seguros que alguno muera espero que no como somos somos seis o cinco somos cinco no sé voy poniendo nombres no es una como bien ese mí un guapetón con ese pelito amarillo venga de acá que yo no quiero bueno si quiero que me sigas pero no todavía ponte por aquí pero 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 tranquilo ahora le damos la orden a todos estos que me sigan en el following en el following y wonder y no quisiera y saber wondering y me falta uno que es este veis que lo dice en la ventanita que aparece abajo y este no sigue a ninguno que es el que voy a llevar yo le demos un poquito de agua todos me siguen y así que vamos no me quisiera arriesgar a todavía a ningún rinoceronte pero vamos a tener que hacerlo hay pelea hay pelea señores contra el primer rinoceronte y hemos podido bien hemos podido estamos todos completos sí y bueno no sé si alguno le falta vida o algo pero de momento este ya subió que es el más bajito que tengo de los que están saliendo ahora ojo eso es una brutalidad de fiesta como estamos de vida de vida están tocaditos uno ahí está tocadito está tocadito a ver cómo está bien de cuando no ha subido en la fechita abajo este no tiene fechita pero pudo haber subido cierto si subió pues daño todos daños todos daños había otro a ver este inventario vale está a tope ok vámonos vamos a seguir cazando este hay que subir y buscar carne hemos subido ya otra vez bien pues daño daño me gustaría hacer 200 de daño con ellos no será fácil pero bueno vamos a ver si podemos con alguno de ellos venga muere vale y que busquen carne también bueno ha sido emocionante es con el rinoceronte porque es verdad que bueno yo le llamo otro rinoceronte sé que no es un rinoceronte pero le llamo así era un nivel 9 y hacen daño este es un 12 y aquel es un 9 vamos a por el 9 venga venga que vamos a por el 9 permiso recuerden de no atacar los aves porque si se le da se van a ir volando venga venga vamos muere, 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 darle, 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 bien se acabó ese ves y vamos subiendo como vamos de vida como vamos de vida me preocupan los bichos no quiero que se me vuelan ninguno pero también es verdad que estamos bien muy bien de vida estamos muy bien de vida hay un 58 no olvidemos si hay dos cuarenta y pico o nosotros tres son cuarenta y pico ah no dos somos cuatro en total somos cinco somos cinco 41, 43, 50, 58 el de 50 acaba de subir que es el que yo había tameado a 49 nivel 49 era a ver que tenemos aquí venga tú que nivel eres 12 te vamos a ayudar porque vemos que estas cae y cae así que venga todos a por el me gustaría también darmear unos tigres que los he visto por ahí no no que no muere ninguno está huyendo está huyendo eso es bueno bueno cuando huye está bueno bien la carne es importante oh que bueno fiesta de raptors aquí nos ves todos los raptors y yo vamos a por este fiamia nivel 1 bueno no duró nada hasta luego tenemos que tener cuidado de no acercarnos a la montaña porque sabe parece el hombre lobo este que es muy fuerte no sé cómo lo podemos matar tengo que continuar con el tren pero bueno a ver si mi amigo me ayuda si quieren jugar con nosotros ya sabes el server está abierto aparece el nombre bajo tengo también discord para que juguemos vamos a ver que buscamos por aquí me gusta me gusta me gusta lo que veo sal como estamos subiendo vamos a ver un cocodrilo no te sé si es enfrentarme a uno al cocodrilo voy a evitar cocodrilo ah ya hay otro una pena porque me lo voy a tener que cargar vamos 27 venga todos todos bien a mi me ha dado pero no mucho vale un poquito de necesidades hay una tortuga vamos a por ella como será un paráser paráser oh ahí está el cocodrilo y no me gustan los cocodrilos para pelear todavía no me siento creo que podemos perder la manga de la tortuga con cuidado yo me alejo que soy más débil no me dejan moverme cocodrilo 41 son muy fuertes está contra la tortuga que también será un nivel alto hay otro hay otro aquí hay otro raptor 35 qué pena 35 una pena este es un nivel 2 tortuguita 2 vamos a darle vamos a ver qué tal la tortuguita 2 cuánto dura dura el 50 no le estás haciendo nada ok eso tenemos que atacar todos todos chicos porque si no y la otra va a llegar a ser 60 pronto venimos aquí lejos del coco sigue peleando con la tortuga es que el cocodrilo es muy alto esta tortuga es 49 no no ni de vaina no podemos pero ven estos dos amiguitos que si vamos a poder ok 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 otra tortuguita el cocodrilo sigue peleando vamos con cuidado con cuidado que el cocodrilo hay que evitarlo la tortuga también uff que nivel será la tortuga porque el cocodrilo es fuerte vamos por aquí porque me voy a alejar de la tortuga del cocodrilo sigue ahí la pelea bueno vámonos que gane el mejor y ya nosotros vamos a seguir tratando de subir yo voy a subir estos bichos porque me interesa tenerlos altos y luego salir a hacer otra fiesta pero con incluso con más que le parece unos 8 raptor ahí viajando por el mundo y fuertes recordemos que tengo uno a nivel pequeñito todavía guardado que luego lo sacaré para levelearlo también ok mckay venga hasta luego aunque este mate los otros también llevan experiencia vamos a ver que conseguimos por aquí uy que impresionante lo del cocodrilo ¿no están todos? heridos que no se quede ninguno vamos a subir por aquí a ver que conseguimos y aquí vamos a descansar un poquito este es nivel 10 pero me da miedo para hacer que se ve tranquilito muy manso pero no sé que tan fuerte pueda ser hay dos tortugas me da miedo porque están juntas no no me va a arriesgar las tortugas son duras por lo menos si estuviese una sí pero hey guarro vamos a ver que podemos conseguir por aquí y hey un amiguito a nivel 5 bueno este no dura nada adiós no había que venía yo con más amigos qué pena por él vamos a coger aquí los abuelitos que es también otra de las cosas que quiero hacer tengo que tener cuidado de los cocodrilos de verdad que me da miedo los cocodrilos de repente no me he enfrentado todavía con uno pero de repente pueda hacerlo bien pero no sé venga este ok ok vámonos es el correcto ¿verdad? ok he cogido sí bueno está por subir a ver qué conseguimos por ahí el paráser otro paráser me gustan los paráser de verdad porque en arc le podías hacer la casa encima aquí no hay la tortuga vamos a seguir por aquí a ver sí arbolitos mira dios se me está yendo el ratón y no sé el por qué no sé el por qué es peligroso porque hay bichos aquí este por ejemplo le decimos a Dios no dura nada venga 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 59 sigue 59 sigue sin subir ahora hacer 32 tengo que hacer 50 para poderlo tamear y esa es una una tarea pendiente para mí no me gusta es que se me peguen tanto déjenme tiempo pero espera un espacio oh no a ver si la esto bien esa no se vuelve a meter conmigo más nunca tortuguita 13 menos tortuguita te ha tocado sonríe que vas a salir en la tele venga que no muero ninguno venga bien ey el bicho ya es 60 el bicho ya es 60 que aparece el bicho ya es 60 dale 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 uh 60 mira como se lo llevó parece un toro que hay otro dale dale mira ya hay otro que va corriendo y este video que tengo amigos este video que tengo amigos venga venga el 44 el piccolo lo ha destrozado este pues te ha tocado a ti 55 y lo ha matado o de raptor mmm bueno mira no se los cocodrilo todavía no me siento todavía no me siento cuando tenga el más pequeño tenga un nivel más alto el más pequeño un nivel más más 40 o por ahí mira es que uno es 11 y otro estoy viendo las tortugas las tortugas tienen ganas de darme yo prefiero darle a este que es un amiguito ahí porque hay cocos hay que tener cuidado con los cocos con los cocodrilos y este ¿dónde va? hola en 60 es un muchazo aquí está la tortuguita vamos a darle un poquito de cariño nivel 5 este va a llevar lo suyo dale dale muérelas bien 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 que no muera ninguno bien en 50 tengo ya otro en 50 vamos a estar ¿dónde lo subimos? de paseíto en paseíto por aquí estaba el coco ¿no? me imagino que el cocodrilo le ganó la pelea a la tortuga me imagino bueno dale pues bien de carne tenemos bastante carne ahora vamos a ver ¿quién quedó? ¡uh! están todavía no puede ser o sea que el que quede quedará muy herido solo hay que aprovecharlo ¿eh? eso habría que aprovecharlo pero puede ser más de una tortuga ¿eh? ¿qué pasa aquí? cuidado cuidado que no me lo maten ¿eh? cuidado cuidado que no quiero que maten a ninguno de vosotros el coco ha muerto vaya por dios la tortuga ¿qué nivel es? ¿qué tí es? pues estará herida ¿no? vamos a darle todos estará herida o algo o era más de una tortuga también puede ser porque la ha matado puede ser mira carne carnica mira bien la tortuga y aquí hay otra que es un nivel 49 no, no, no esta no cuidado cuidado y este sí 28 que no me vio con mis amigos otra vez 42 quiero ver que llegue el otro 61 este amigo que no maten a ninguno es lo que es único que pido no quiero ni ver 44 vamos bien aquí a mí adiós taluegi voy cogiendo madera bien bien ok tú subiste ¿no? me has dicho daño bien vamos a ver los otros ¿qué nivel estás? ¿ha subido? sí daño venga 141 el de 42 de nivel y este este 137 139 el 51 o sea que va a estar subiendo como yo digo a a 200 de daño pero bueno tengo niveles altos niveles altos señores 133 60 está empezando a subir así mismo vámonos vamos a seguir intentándolo venir venir vamos a por los rinos que también dan mucho juego son más fuertes los rinocerontes que las tortugas bueno algo de maderuki para hacer más flechas que me interesa tener flechas para buscar más animales mira el cocodrilo ¿qué nivel será? pues quiero ya intentarlo creo que esta va a ser la gran pelea 3 venga un nivel 3 vamos a probar 5 raptor uno de ellos 60 contra un cocodrilo a nivel 3 vamos pega fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte bien ninguno está muerto pero si estarán heridos el mío está muy herido este está muy herido ¿qué ha dejado? bueno mira cenizas de hueso o hueso triturado como lo quieran llamar un hueso mira que para algo servirá dime tú ¿para qué? pero para algo servirá vale mira mira el cocodrilo fue buena idea ¿de vida? ¿cómo firmó la vida de los bichos? ¿están ahí? ¿y tú cómo hagas de vida? tú sí que estás débil vamos a obligarte a comer ok y bueno estamos ahí este es un 11 este lo vamos a volar rapidito hola bueno adiós uy es que golpe más fuerte le ha dado antes escapaban ya bien 42 vale 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 bueno ¿qué te parece la fiesta? es de la fiesta de los me monto la fiesta de los iba a decir de los carnos la fiesta de los raptors bueno no me voy a dejar hasta aquí gente espero que te haya gustado la fiesta de los raptors y vamos a ir ahora a buscar algún bicho mi meta es ya tengo la gentavis mi meta es buscar el rex vamos a contar este 27 venga rápido así terminamos épicamente alguno morirá espero que no espero que no cuidado bien uff y vamos contra el otro venga ya 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 miramos esta vez si ayudo bien dejo ahí las conchas me da igual señores espero que te haya gustado dale like coméntalo comenta que harías que no harías compártelo hasta la próxima voy a buscar un poquito de madera hasta la próxima besitos miraros aquí va la foto chao no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!